Como bien indica S4 que porta en su nombre, Crash Bandicoot 4, desarrollado por Toys for Bob, recuperará la fórmula más clásica y tradicional de la saga para ofrecernos una aventura de plataformas 3D con niveles lineales en los que deberemos poner a prueba nuestras habilidades con el mando para llegar al final de cada uno de ellos. Por supuesto, esto implicará romper cajas, recoger manzanas, derrotar enemigos, plataformear como si no hubiese un mañana y evitar todo tipo de letales trampas, peligros y obstáculos mientras nos movemos hacia el fondo de la pantalla o de forma lateral como si de un juego 2D se tratase. A todo esto hay que sumarle que la jugabilidad promete ser prácticamente idéntica en muchos sentidos, por lo que no faltará nuestro clásico remolino para atacar, el doble salto, el desalizamiento por el suelo, etc. Se nota que en Toys for Bob son grandes aficionados del personaje y que han estudiado a fondo su primera trilogía para clavar todas esas sensaciones que tanto nos hicieron disfrutar a mediados y finales de los 90. Se siente Crash Bandicoot de la cabeza a los pies, algo que no era nada fácil de conseguir, especialmente si tenemos en cuenta la presión que supone para sus desarrolladores el realizar, tras tantísimos años, una entrega completamente nueva de una saga tan querida y que evoca tanta nostalgia entre sus fans. Eso sí, estamos en 2020 y esto es un juego completamente nuevo, así que podéis esperar la inclusión de un buen puñado de novedades, que prometen darle un soplo de aire fresco y su propia personalidad dentro de la saga, haciendo de él un título de plataformas con sabor y aroma clásico, pero con mecánicas, controles y gráficos actuales. No se trata simplemente de emular a los originales, sino de mejorarlos y superarlos en todos los sentidos posibles. Un buen ejemplo de esto lo tenemos en una de sus principales novedades, las Máscaras Cuánticas. Gracias a ellas, cuatro en total, podremos acceder a una serie de poderes que nos serán de gran utilidad para avanzar por las fases, cambiando de esta manera las reglas del tiempo y el espacio. Por ejemplo, una nos permitirá alterar la gravedad para movernos por el suelo y por el techo, mientras que otra nos dará la capacidad para ralentizar el paso del tiempo, algo que tendrá numerosas aplicaciones. Y ojo, ya que la cosa no acaba aquí, pues a estos nuevos poderes tenemos que sumarle nuevos trucos y acciones como la posibilidad de correr por las paredes, balancearnos en cuerdas y lianas o grindar por raíles, algo que, tal y como podréis suponer, tendremos que usar de forma muy activa en ciertas pantallas, haciendo de Crash un personaje mucho más ágil y versátil que nunca, a la par que se enriquece la jugabilidad de la serie para hacerla más completa, dinámica y variada. Hablando de Crash, esta vez volverá a contar con la compañía de Coco, su hermana, quien también es jugable, así que podremos escoger entre cualquiera de estos dos héroes para disfrutar de la aventura y cambiar entre ellos antes de adentrarnos en cada nivel. Eso sí, ambos marsupiales son exactamente iguales en lo que a controles y jugabilidad se refiere, así que la elección entre uno y otro será meramente estética. Además, no serán los dos únicos personajes controlables, ya que nos han adelantado que habrá algunos más, siendo Neo Cortex el gran villano de la saga uno de ellos. A diferencia de Crash y Coco, el malvado doctor protagonizará sus propias fases y disfrutará de una serie de mecánicas únicas que cambiarán considerablemente la fórmula jugable, aunque, por desgracia, no nos han podido dar más detalles al respecto ni confirmarnos a quienes más podremos controlar. Cambiando de tercio, uno de los aspectos en los que más están trabajando son los jefes finales para ofrecernos unas batallas con una escala descomunal y una presentación mucho más espectacular y épica que en la trilogía original. En cuanto a su dificultad, la historia principal tendrá un nivel de reto exigente pero asequible que garantizará que la mayoría de jugadores consigan, con más o menos dificultades, llegar a los créditos. Sin embargo, aquellos que echen de menos aquellas infernales fases de los títulos de PlayStation no se sentirán decepcionados, ya que muchas de las pruebas necesarias para obtener el 100% nos obligarán a darlo todo y prometen llevarnos al límite, algo con lo que esperan contentar a los fans más hardcore del género y del personaje. También relacionado con la dificultad, tenemos la inclusión de dos modos distintos con los que los desarrolladores pretenden que personalicemos la experiencia del juego a nuestro gusto, moderno y retro. El primero de ellos seguirá unas reglas muy similares a las de la mayoría de títulos de plataformas actuales, desechando las vidas en favor de múltiples puntos de control en los que reapareceremos cada vez que muramos para que los volvamos a intentar. En cambio, si apostamos por el modo retro nos encontraremos con un Crash Bandicoot de los de siempre, con su sistema de vidas y puntos de control intacto para añadir un extra de tensión y que intentemos evitar cometer errores a toda costa. A nivel gráfico nos encontramos con un título muy colorido y sólido que destaca por sus fluidísimas y exageradas animaciones, lo que va muy en consonancia con el personaje. Los escenarios son variados y están repletos de detalles, los modelados están muy conseguidos y por lo que hemos podido apreciar parece que va a funcionar a 60 imágenes por segundo en todas las plataformas. Aquí conviene destacar que, al tratarse de una nueva entrega y no de un remake o remasterización, el equipo de desarrollo ha apostado por modificar ligeramente su diseño artístico y, en nuestra opinión, lo han clavado, pues todo resulta muy reconocible y familiar para el fan sin ser exactamente igual. El futuro del marsupial parece que está en las manos correctas. Todo lo que hemos visto de Crash Bandicoot 4 nos ha gustado muchísimo y nos ha dejado claro que se trata de una entrega que está siendo tratada con mucho mimo y cariño, y que tras ella hay grandes fans del personaje que saben lo que todos queremos y esperamos de un juego protagonizado por él. Todavía quedan unos cuantos meses para que se ponga a la venta, aunque nosotros no vemos el momento de echarle el guante y disfrutar de su prometedora propuesta, donde lo nuevo y lo viejo se entremezclan para crear algo con el mismo aroma de siempre, pero con un toque refrescante que parece sentarle de fábula. ¿Conseguirá hacer honor al 4 que portan su nombre? Esperemos que sí. ¡Suscríbete al canal!